Por la blanda arena que lama el mar, tu pequeña huella no vuelve de mar Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz Para recordarte arruzada en el canto de la caracola marina La canción que cantan en el fondo oscuro en el mar, la caracola La canción que cantan en el mar, la caracol en el mar, la caracola marina como un sueño, dormida al ponso y la vestida de paz. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma mi tristeza en paz y si llamo a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina se ha ido. Y si llamo a él no le digas nunca que estoy, dile que me vives. Te vas alto encima con tu soledad, que temas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal, te requiere el alma y te estar amando. Y si te vas, así da como el sol, dormida al ponso y la vestida de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!